Ya pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 21 grados aquí en Montevideo y algo hablábamos más temprano con la vocera de Policía Caminera sobre esta semana en particular. Algunas de las actividades que se realizan tienen que ver con la caza y de este y otros temas, como por ejemplo, por qué no hay que tener especies exóticas como mascota, qué impacto tienen sobre los ecosistemas. Es que vamos a estar en diálogo con Mauricio Álvarez, referente y socio fundador de la ONG Conservación de Espacios de Especies Nativas del Uruguay, Coendua, que le agradecemos mucho que nos acompañe para empezar a desmenuzar un poco este tema. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, Mauricio. Primero que nada, hablemos de esta semana en particular, una semana donde se realizan este tipo de prácticas como la caza. ¿A qué llaman ustedes como ONG? Bien, la semana de turismo, mismo hasta el gobierno la considera la semana de mayor caza deportiva, aunque también sabemos que es una caza bastante amateur la que se da en semana de turismo, porque el cazador deportivo profesional caza durante todo el año, ¿no? Claro. Incluso a veces podría hasta evitar la semana de turismo por justamente esa mayor informalidad o gente sin experiencia. Nosotros, pero igual es una semana que marca, entonces nosotros siempre tratamos, desde que nos fundamos, como me dice, salir en campaña más fuerte más allá del resto del año en la semana de turismo. Mismo ayer tuvimos una, antes de ayer, una charla sobre este tema. No hemos visto aún de parte del Estado, no sé si va a hacer campañas como las viene haciendo años anteriores, que creo que era una caza solo fotos, si no me equivoco, fue una campaña que hicieron los ministerios correspondientes. Y bueno, nosotros eso, campaña y bueno, apostar a que la gente, tú nombrabas recién la caminera o la policía rural, bueno, estén atentos y actúen cuando tengan que actuar y que la gente denuncie cuando tenga que denunciar. Y eso a no cazar especies prohibidas, ¿no? Pero hay regulación que permite la caza, hubo además cambios en la normativa y que de alguna manera se apunta a regular, digamos, el equilibrio entre especies y algunas consideradas plagas incluso. Sí, correcto. O sea, en Uruguay la caza está regulada, pero cuando vamos a la cantidad de especies que tiene nuestro país, se puede decir que, por eso como norma general, está prohibida porque son muy pocas las especies que tienen permitida la caza. Mismo ahora, en semana de turismo, serían simplemente las especies de libre caza, como el jabalí, la cotorra, son puntuales, pero en realidad de caza mismo es el jabalí. Porque Uruguay tiene especies de libre caza, pero que no son objeto de caza por ningún cazador. Por dar un ejemplo, Garibaldino, que es un ave, o mismo una rata, ¿no? La rata doméstica, o sea, ¿quién va a salir? Bueno, voy a salir a cazar ratas. Entonces, la presa, por excelencia, es el jabalí. Bueno, hablemos de estas especies exóticas, la situación en líneas generales que está atravesando el país con, bueno, la gripe aviar, esos focos que se han detectado. Pero también, en materia de todo eso y en todo este contexto, se detectaron el ingreso de varios animales exóticos por fronteras de, sobre todo, el norte de nuestro país. Medidas que adoptó el gobierno. ¿Por qué es importante empezar a tener conciencia acerca de lo que representan estos animales exóticos y tenerlos en cautiverio? Bien. Lo primero que voy a decir, terminando las imágenes de los animales, es que esto sucede siempre, todos los días. Lo que sucedió puntual es una incautación, ¿no? Que es lo que una vez cada tanto sucede, pero ese vehículo seguramente pasó 10 veces por el mismo lugar con otros animales. Es algo totalmente frecuente en nuestro país. Es frecuente y es fácil darse cuenta de la frecuencia porque vamos a las ferias, a las redes sociales y están los puestos de venta. O sea, si están los puestos de venta, obviamente se nutren de quien los trae. O sea, los amazónicos hay permanentemente en venta. Alguna semana al año quizás decís que responden los vendedores, uy, esta semana no tengo, pero es algo frecuente. Los motivos por los cuales no hay que tener especies exóticas como mascotas es que tener especies exóticas, o sea, no convencionales como mascotas, genera un daño enorme. Que el daño del tráfico se lo mide en cinco niveles, básicamente. Uno es el propio individuo, ¿no? El organismo objeto del tráfico que son tratados como mercancías, son quitados de su hábitat natural. Muchas veces son animales que tienen una necesidad gregaria, ni que hablarlo, los citácidos, los loros, los monos. O sea, animales que viven en grupos grandes y después se los pone en una jaula, solos, a interactuar con un ser de otra especie que no entiende el lenguaje. Y eso es el primer daño. Que mucha gente dice, no, no, si estás feliz y me ve, yo te pongo a ti en un calabozo y cuando viene el carcelero seguramente también te pongas feliz, ¿no? Hay que entender eso. Segundo nivel de daño es en la especie, en la especie de ese animal traficado. Porque al extraer animales en forma continua de la naturaleza se genera que las especies puedan llegar o a extinguirse directamente, que hay casos, o a estar amenazadas. Uno de los animales, por ejemplo, que recién mostraban y que es muy traficado en Uruguay es la tortuga de tierra argentina, chelanoide chilense, que está amenazada justamente por su extracción. Y a su vez, algo que nos dije también en el, ahí está la tortuga, en el primer mensaje, que el daño también se le hace, a veces hasta en la alimentación. Por ejemplo, esta tortuga que la tiene como mascota se alimenta básicamente de toda vegetación adaptada a terrenos muy secos, muy áridos, ¿no? O sea, cactácea y todo, y normalmente se le dan una comida de acorde, pero no la que debería tener la naturaleza. Lechuga. El tercer nivel es ya el ecosistema, porque al afectar, al quitar individuos de una especie o bajar la población de una especie de un ecosistema, afectás el equilibrio del ecosistema y generás muchas veces, bueno, funciones ecológicas que dejan de estar. Por ejemplo, una especie puede ser presa de otra o predar sobre otra y bueno, y todo ese equilibrio lo afectás. También hay una afectación del riesgo sanitario, que ustedes justamente ahora hablaban, o sea, se conocen más de 150 enfermedades zoonóticas, de las cuales el 70% más o menos vienen de animales silvestres, bueno, y eso aumenta obviamente con el tráfico y con el intercambio. Y por último, también se afecta socialmente los esfuerzos que hacen los gobiernos y organizaciones, por ejemplo, como la nuestra, en combatir. Solo por poner un ejemplo, la Fundación Rehuald en Argentina, que empezó un proceso de reinserción de especies ahí en esteros del Iberá, arrancó con el guacamayo rojo, que estaba distinto. Imagínense años de trabajo, de preparación de recursos económicos para soltar guacamayos y que mañana aparezca una red de tráfico ahí en el Iberá y los capture para la venta. Otra vez el esfuerzo para atrás. Mauricio, hay que decir que está prohibida además la tenencia de estos animales, aunque se controle poco. Si vas a la feria y lo encontrás, imagínense. Claro, pero bueno, saber que el que lo tiene no es legal. Sí, hay casos de... como norma general es ilegal y hay casos puntuales de legalidad. Por ejemplo, ahí estamos viendo un erizo. Hoy en día en Uruguay no hay un creadero autorizado de erizos, pero lo hubo. Muchas veces ahí también se confunde la gente de decir, ah, pero si yo lo compro, un creadero, no estoy haciendo daño. Y hay un daño igual y hay que saberlo, ni que hablar. Lo que pasa es que se confunde mucho lo que es un animal doméstico con un animal amansado. O sea, la fauna silvestre la podrás amansar, pero domesticarte va a llevar miles de años, como sucedió con perros, gatos y otros animales. Claro, y eso que muchas veces nos conmueve que tiene... Y ahora siento que está como haciendo explosión en todo el tema ambiental o el traspaso de enfermedades zoonóticas, como por ejemplo la gripe aviar, bueno, saber que la pequeña acción que uno puede hacer teniendo un animal, comprándolo, etc., tiene un efecto en la sumatoria de cada una de esas pequeñas acciones, ¿no? No pensar que porque yo, güey, no tengo un bichito nomás, no hago nada, ¿no? Es que tener ese bichito le costó en promedio la muerte de otros nueve bichitos. O sea, es variable según las especies, pero, por ejemplo, Uruguay que exportó en forma ilegal arañas para que llegue una araña a Centroamérica, para que llegue como mascota allá, porque recordemos, por ejemplo, acá en Uruguay el motor es el mascotismo. Hay otros países que el motor del tráfico puede ser el uso de pieles, amuletos, o sea, productos o derivados. Acá en Uruguay, excepto la carne de carpincho y alguna otra cosa, el tráfico es mascota. Entonces, ¿qué pasa? Las arañas pueden morir 30 para que llegue una. Hay otros animales que pueden morir dos. Entonces, en promedio siempre se trabaja de que en el tráfico de cada 10 animales se salva uno. Entonces, para que tú tengas eso en tu casa, le diste la muerte a nueve. Pero a su vez le diste la muerte a más de nueve, porque en tu casa, el ser humano, no me voy a poner tu vestido, pero si fuera mujer, me encanta tu vestido, voy y lo compro. Y eso se da, ¿no? Lo veo, lo quiero. Entonces, seguramente vos en tu casa, teniendo ese animal, mostrando las virtudes de que llegás y te, no sé, te rasca la cabeza si es un loro o lo que sea, generaste en tu círculo de familia, amigos, que haya otro comprador. Y ahí se generó, ¿no? Una nueva muerte de otros animales para que ese otro comprador tenga y se sigue moviendo la rueda del tráfico. Por eso nosotros en Cundú siempre hablamos de una cadena con muchos eslabones donde está el primero que caza, captura, traslado, acopio, vendedor. Y el último eslabón, que para muchos es el primero, es el comprador y el tenedor. Porque sin compradores no hay vendedores. Entonces, por eso hay que atacar ambos extremos, ¿no? Ahí seguimos hablando de especies exóticas siempre, ¿no? Exóticas y nativas, porque recordemos que la palabra exótica a veces tiene un uso cuando se habla de mascota como al no convencional, ¿no? O sea, se le llama exótico cuando es una mascota no convencional. Pero a la hora de hablar de la especie puede ser una especie nativa, como un cardenal copete rojo, un cardenal amarillo, una morrocollo, la tortuguita de tierra, especies más traficadas en Uruguay o exóticas como el loro hablador o la tortuguita. Le quería preguntar, volviendo al tema de caza de nuestro país. ¿La mayoría de los cazadores lo hacen de repente para tener carne, por ejemplo? ¿Para alimento, para acopio de carne? ¿O lo hace por el deporte en sí mismo que es la caza? Bueno, justo en la charla de antes de ayer hablé de ese tema, o lo había hablado también en la red temática ambiental de la universidad, y es la confusión entre caza de subsistencia, ¿no? Con caza deportiva, ¿qué alimento de la presa? O sea, una cosa es cazar para comer, tengo la necesidad, voy y cazo para comer, ni que hablar tribus tribales que aún existen. Otra cosa es cazo por deporte porque me gusta. Y de paso me lo como. Y de paso me lo como. Yo creo, o sea, no lo dudo de esto, si bien puedo haber conocido algún caso de subsistencia, la mayoría de cazadores de nuestro país, por ejemplo, en la presa jabalí, obviamente lo comen. Si no se lo comen ellos, es alimento también para sus perros, ¿no? Que eso lo he visto también. Pero cazan por el gusto que sienten de la actividad y luego comen la presa, ¿no? Que no es lo mismo que salgo a cazar para alimentar a mi familia. Y Mauricio, ¿qué pasa con la ecuación económica? No estaba repasando, por ejemplo, el observador, ¿no? Cuando salió la nueva normativa esta de caza que flexibilizaba. Claro, se habla que hay unos 20 millones de dólares que entran cada año por caza, ¿no? Que mueve diferentes aspectos, desde la venta de armas, la llegada de turistas extranjeros, la venta de esos paquetes turísticos. Si no se pudiera cazar, se perdería ese ingreso del país. ¿Qué valoración tiene? Primero que ese ingreso vino de parte de cazadores, por lo cual le hago una invitación. Si me está mirando el director general de la impositiva, como contador se lo digo, me gustaría que averiguara los tributos que hay sobre ese dinero, porque eso se dijo en un momento de que había necesidad, digo, porque yo estaba incluso cuando la persona defendiendo la casa dice, ¿no? Había una necesidad de ponerle fuente de ingresos a la casa como para defenderla. O sea, dudo mucho de esas cifras porque se hablaron de mil dólares por día por cazador que dejaban en Uruguay, me parece un disparate. Y entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde queda ese ingreso? Le queda al Estado, le queda a un grupo mínimo de personas. Y después lo otro es que a nivel global, y estos datos están públicos, el ecoturismo deja mucho más que la casa. Y cuando digo mucho más, es muchísimo más. Si bien puede hablar de que matar a un elefante le puede dejar a África en forma directa capaz que 50 mil dólares por la persona que mató a ese elefante, el elefante vivo, que como individuo vivo tiene una vida útil muy largo en los años, deja mucho más a lo largo del tiempo por una foto de ese elefante. Y en Uruguay lo mismo, cuando pasó esto a la casa nocturna, yo, obviamente, en el grupo nuestro hay muchos avistadores de AVE, algunos hacen saludas diurnas, otros nocturnas, y lo dijeron también abiertamente, ¿no? O sea, si escuchás un disparo te vas. Entonces, iba a haber una afectación con la casa nocturna directa al ecoturismo. Que, como le digo, primero... ¿Y la hubo ahora que ya corrieron? Nosotros no hemos tenido información de que haya aumentado la casa nocturna. O sea, de que a raíz del decreto. Creo que lo único que pasó es que siempre se hizo casa nocturna en forma ilegal. Ahora está avalado. Ahora está avalado. Porque tampoco hay mucho control, que creo que es otro debe que tiene el país, más allá de haber generado un Ministerio de Ambiente con mínimos recursos y al cual no le dio todas las potestades que tiene que tener. Recordemos que monte nativo... ¿Quién va a durar que un monte es ambiente? Bueno, monte nativo está en ganadería, agricultura y pesca. O sea, realmente hasta un niño de escuela va a decir que monte nativo tiene que estar en el Ministerio de Ambiente. No está. Y así también los recursos acuáticos, animales lo mismo. Y bueno, y acá, le digo, más hacia el Ministerio de Ambiente necesitamos una policía ambiental. Porque la fuerza policial, no sé qué hablaron con esta persona, pero nos han dicho más de una vez que no saben... O sea, yo voy a la feria y se ve a un animal y yo no sé si es legal o es ilegal. Entonces, se necesita una policía especializada para poder actuar. Mauricio, nos tenemos que despedir rapidito. ¿Crees que, porque me había quedado pendiente hoy, ¿crees que esta incautación que se hace de animales exóticos que ingresaron a nuestro país, que eran unos cuantos, tiene que ver con la situación sanitaria y después vuelve a flexibilizarse un poco el paso de animales? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que en realidad no es casual que esta incautación donde eran prácticamente 90% aves, tenga que ver justamente con la situación sanitaria y la gripe aviar. Y por eso aumentaron los controles. Si no, creo, no es que lo dejen pasar. Creo que no hay tanta actitud, atención... Atención puesta allí. Bien, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, cerramos por aquí la charla con Mauricio Álvarez, referente y socio fundador de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay.